...de mi hermano a precios increíbles. ¡Leonardo! ¡Leonardo! Mi dispiace, Messer, pero se ha ido. Un noble veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos. Y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia. Es una gran oportunidad. Grazie mille, amigo. Coño, qué casualidad. Ya me jodería. Ya me jodería. Ha establecido un impuesto sobre las tendencias vendidas por... Más bravo. ¿Le conozco, Messer? Vamos, no tengas miedo. Vale. ¡Ajá! ¡Cógedle! Mira. No, Rick. No, Rick. ¿Vas a sacar el revólver, por favor. No, Rick. No, Rick. No, Rick. No, Rick. Solamente lo va a entender la gente de España. Es lo que tiene el doblaje. No, Rick. No, Rick. No, Rick. No, Rick. No, Rick. Ay, menos mal Vale, la montaña no hay nada A verlo ahí Pero no hay cosas así ¿Etsio? Qué suerte Yo, eh, he tenido un pequeño problema A ver si puedo ayudarte Sé cómo repararlo Pero no puedo hacerlo solo Si pudieras levantar el carro ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante Nada Una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello Va, al diablo No aguanto más sin contarlo Etsio Creo que he descubierto Cómo hacer que un hombre vuele Venga, yo conduzco Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos Venecia, qué hermosa ciudad Cuántas fuentes de inspiración El puente de Rialto La plaza de San Marcos El arsenal ¿Qué ocurre? No estamos solos ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos Leonardo Escóndete Están intentando subir ¡Derríbalos! ¡Etsio! ¡Alguien ha subido! ¡Had giros bruscos para echarlo del carruaje! ¡Etsio! ¡Mira detrás de ti! ¡Haz algo! Pero Espérate ¿Ese botón No era el G? ¿Ese qué? ¿Cuál es? ¿El 2? ¿A lo mejor? ¡A lo mejor! ¡sí,夫ir! ¡Gol! ¡A lo mejor! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No hagas mi carro huelto! ¡Sujétate! ¡Esto se va a poner movido! ¡Está por culo! 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 ¡Aguanta, Exio! ¡Ya casi estamos! ¡Eh, eh! ¡Está por culo! 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 ¡Ahí está! Vale Vale ¿Dónde pierdo estoy? Ah, en Forly Forly, un trecho, eh Ah, en Forly Vale 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 ¿Qué pasa? No me va a dar tiempo a hacer nada el mapa, así que lo único que voy a hacer es atalayas. Va a hacer... creo que sí, todas las atalayas y respiramos. Hola, satalayas, queda tiempo. Vamos, Estelle. Pues hemos llegado a Forlix. Vamos por acá. Por esta parte ya. Era de los peores, sí. Pero encima con diferencia. Vamos. 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 Pfff, con cualquier otro. También es lo que busca Eso sí, pero... Joder Sí Es como un color ocre sucio Esto es lago o se puede caminar Se puede caminar Es posible Cabe la posibilidad De que aquí esté el gulgulu Cabe la posibilidad Dime Pues depende de como me dé Depende de como me dé No te voy a callar A lo mejor digo Buah, como rentaba ahora unos fideitos O digo Buah, como rentaba ahora Matarse unos Uno Joder Mierda Estos Coño Porque nunca se ha atropellado la suficiente gente Por eso nunca la viste Por eso nunca la viste Con tu respeta Claro, ahí está la cosa Que yo no Mierda No te voy a callar Si no No te voy a callar Lo debo Lo debo Lo debo No te voy a callar Tuve No te voy a callar Cachi Normal que lo quieras Normal Pero es lo que toca Que hay que aprender Cago en Dios Hay que ser inteligente de esos No me he reído No, pero casi La verdad es que sí Es que no lo he visto venir Es que no lo he visto venir Es que soy impredecible Es el rey del shitposting Es que no lo he visto Es que no lo he visto Fundando Coño Fundado Hacia el año 798.000 antes de Cristo Por trogloditas Paleolíticos Que trabajaban Con pedernal Forli ha sido un centro industrial Desde entonces El nombre proviene de los romanos Forum Libi Quienes entonces Quienes construyeron La ciudad en el año 188 antes de Cristo Porque no sé leer Junto a la vía Emilia Una de las diversas calzadas Que construyeron Después de Sojuzgar A los galos De aquella región Tras la caída de Roma Forli pasó a manos De los Lombardos Y después De la De la iglesia En el año 889 Se convirtió en un Estado independiente Esto indignó al Vaticano Que se pasó Los siguientes 400 años Intentando recuperarlo Además De los constantes Manejos De Roma Durante los siguientes Siglos Forli tuvo Que enfrentarse Con un flujo Constante De invasores Codos Bizantinos Lombardos Y francos Todo aquello Unido a las inundaciones Anuales Que sus habitantes Lograron controlar Por fin En el 1050 Desviando el curso De los ríos cercanos Para apartarlos Del centro De la ciudad Como la mayoría De las repúblicas Independientes Forli surgió De una dictadura Militar A finales Del siglo XIII Y después Se convirtió En el feudo De la familia Ordelafi Cuyo emblema Era un león Con la lengua Fuera Aunque los Ordelafi No eran precisamente Tan divertidos Como su emblema En 1480 Mientras los Ordelafi Luchaban entre sí Por la sucesión Familiar El papa Se inmiscuyó En la disputa Y le otorgó La ciudad A su sobrino Girolamo Riario Pero las cosas No le salieron Según lo planeado Cuando Girolamo Murió asesinado La ciudad Pasó a manos De su esposa Caterina Esborza La amazona De Forli Que luchó Con uñas y dientes Para impedir Que el Vaticano Se apoderara De ella Sin embargo Caterina Fue finalmente Derrotada Y Forli Se convirtió En una propiedad De la iglesia Franco 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 No Ese Franco Lo es Los francos Son una nacionalidad Básicamente Si pones Nacionalidad Exclamación Nacionalidad También También Te va a salir Saldrá Por ahí Y eso Quiere decir Cosas Franceses Tu puta madre Que tienes Tú en contra Te pego Bueno Quiero decir Qué ¡Vece apenas pescado! ¡Fresco de jornada! Lo único que se emitirá en francés. Todos los miembros de la hermandad de Santa Oro, debido al mal uso de los fondos desde la ejecución de la mayor rectora, se convirtió a la mayor que era tan revelada. Ah, vale. Y la última atalaya de hoy. ¡Gracias!